La comunidad de Ayas en Tarma se ha convertido en ejemplo de cómo debe manejarse el agua y la tierra en los valles interandinos, precisamente en circunstancias de los efectos devastadores del calentamiento global. La comunidad de Ayas En la parte alta se hace trabajos de zanjas de precipitación, con relación de suelos y instalación de ciberfacturas, lo cual permite que en la parte de este invierno, cuando viene la precipitación de lluviosas, el agua se hace y de esta forma, en nuestra época de estiaje, el caldón no disminuye. ¿Pero cómo es esta zanja? Es un tabique ovalla de 20 metros que hace que las lluvias capturadas se sumerjan, haciendo que una parte dé humedad a la faja contigua de tierra y la otra reaparezca en los bajíos durante el estiaje. Esta comunidad tiene tecnologías, ¿no? Tiene por ejemplo tecnologías tanto en la captación del agua, en la conducción, en la distribución y en la aplicación, lo tiene todo. Debido a esta invención, los pobladores de la comunidad de Ayas actualmente crían alpacas, llamas y vacas, las cuales se alimentan de los pastizales que han aparecido debido a esta forma de administrar el agua. Además, tienen su empresa, Ayacinita, que vende queso, yogur y majar blanco. En el campo de la forestación, los pobladores no se quedaron con las ganas, pues han sembrado por toda su comunidad árboles de pino, que dan una mejor vista a su tierra, promoviendo así el turismo que incrementará el trabajo en su comunidad. Por todo esto, los ingeniosos del día son la ejemplar comunidad de Ayas. ¡Gracias!